Nuestro al director, Yerson Kulka Campos, Internacional Vencedores de América. Con sencillez, con humildad. He aquí, la orquesta que hemos contratado hoy. Vencedores de América. ¡Ah! 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 donde aguantan el perco vintiletal. Us, 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 celebramos el mensaje con su público en su despedida vulgar. Us, 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 us. Us, 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 us ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Soy un día! 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 ¡N animation! ¡Soy un día! ¡Vamos! ¡Llamos y caballeros! ¡Tres un ámbito alem represented! ¡Pero escucho Hiki! Te veo, te veo, te veo. Gracias. Bienvenido, damas y caballeros, a todos nuestros grandes amigos, nuestros grandes exponentes de nuestra música huanca. Sí pues, vencedores de América. Gracias. 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 Así es. Hoy en la milleta nos sacan uniones de los internacionales vencedores de América. Visita, me retorno. Me retorno, visitas. Visita, me retorno. Visita, me retorno. Visita, me retorno. Gracias por ver el video. 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 Gracias.